Maluma baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el rato Y lo hacemos dos 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 rato Lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto Que te quema ese cuerpo de sirena Vamos a ser felices, felices los cuatro Y lo hacemos dos ratos, y lo hacemos dos ratos Y lo hacemos dos ratos, y lo hacemos dos ratos Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Te agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los patos Yo te acepto el rato, y lo hacemos dos ratos 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 Y siempre que se va, regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirán, oculta el mío Y siempre que se va, regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán, no es un mortal para cual Así lo quiso el destino, mami Mua 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 Gracias por ver el video.